Alcance del decreto por el amado Maestro Ascendido Lanto. Jorge comenta, Nunca faltan los estudiantes de Metafísica que después del entusiasmo inicial con los decretos, comienzan a enfriarse al pensar que en realidad no están logrando nada. Por otra parte, están los que después de un rato comienzan a cuestionar la responsabilidad que han adquirido al comprometerse con la jerarquía a mantener una actividad rítmica de decretos y comienzan a inventar toda clase de excusas para no cumplir con lo pactado. El amado Lanto, en el discurso que aparece en luz de los Maestros Ascendidos, nos ofrece las siguientes consideraciones a este respecto. A todos los aquí presentes les pido, por favor, que decreten con gran firmeza, tal cual lo han estado haciendo, que todo ser humano, toda creación humana, todo lo que crea discordia o perturbación, no tiene poder. Califíquenlo con el poder de la luz cósmica, para actuar en y a través de su decreto, a fin de que esas cualidades destructivas no tengan ya más poder para afectar a la humanidad. Estamos muy agradecidos por esos poderosos decretos que ustedes están proclamando, tal cual otros les han dicho, hoy les digo yo. Oh, cuán poco en lo externo pueden ustedes siquiera imaginar el poder de largo alcance que esos decretos tienen, como son tomados por los Maestros Ascendidos, y siguen, y siguen, y siguen con su poder y actividad, produciendo grandes resultados. No traten de sentir responsabilidad humana, sino más bien pongan toda la aparente responsabilidad en las manos de su magna presencia, yo soy, a sabiendas de que es todopoderosa para dirigir, proteger y regular todo lo que se requiere. Recuerden que la presencia puede hacer lo que ustedes en lo humano no pueden.